Hablamos ahora de deporte regional, porque el cejeño Fernando Gaviria sigue teniendo buena actuación en el Giro de Italia, ganó su cuarta etapa, una cifra increíble para un deportista colombiano en esta competencia. Fernando Gaviria, ciclista de la región, deportista del municipio de La Ceja, sigue dejando historia en el deporte de las bielas a nivel mundial, pues esta semana completó su victoria número 4 en el Giro de Italia y se convirtió en el primer colombiano en sellar esta marca. La cuarta victoria en esta competencia no tuvo precedentes, con una llegada bastante apretada. El cejeño espera poder mantener el primer lugar por puntos en esta competencia, previo al inicio de la montaña en el Giro de Italia.